Hola a todos y a todas, vamos a comenzar con el primer capítulo de Legend of Zelda más ahora más, déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. Como verán va a haber otra serie de Legend of Zelda que es el de Legend of Zelda Majora Mask, prácticamente es la continuación de Legend of Zelda Ocarina of Time, pero esta vez voy a ponerle más bien mi nombre al personaje. Bien, ahora vámonos y que la aventura comience. En la tierra de Hyrule resuernan los ecos de una leyenda, una leyenda muy cercana a la familia real que hablaba de un niño. Un chico que tras luchar con el demonio y salvar Hyrule se alejó de la tierra y se hizo de él una leyenda. Curtido en mil batallas, una vez viajó por el tiempo, embarcándose en una aventura, una aventura secreta y personal. Una aventura en busca de un querido amigo. Un amigo del que se separó cuando finalmente cumplió su heroico destino y ocupó su lugar junto a las leyendas. Este es el comienzo de un viaje personal, como dice ahí. Es prácticamente la continuación de Legend of Zelda Ocarina of Time. Y tiene su misma jugabilidad. Y casi los mismos personajes, al menos el protagonista, con Epona. Ya que algunos de los de Ocarina de Ocarina of Time no aparecen aquí. Obviamente. Está admirando el paisaje. Esas dos alas le pegaron un buen susto a Epona y derribó a nuestro héroe. Aquí aparece el Skull Kid. Enmascarado. Jeje. Vosotras lo habéis hecho muy bien. Me gustaría saber si tiene algo de valor ese chico. ¿Bien? No pasará nada. A eso se redujo. A ladrón. ¡Oh! 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 ¡Qué Ocarina más bonita! ¡Ey, Skull Kid! ¡Déjame tocarla! ¡Quiero verla! No puedes, Tael. ¿Qué haríamos si se te cayera y se rompiera? No, no la toques. Pues claro, la Ocarina del Tiempo es demasiado pesada para una hada. Para una hada. ¿Qué es? Eh, pero, hermana, ¿por qué no puedo yo también? ¡Ja! ¡Uy! ¡Despertó! ¡No! ¡No cree! ¡No crees que no lo vi! ¡Sé que tiene la Ocarina, amigo mío! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya empieza un peligroso viaje! Vamos a ver cuánto resiste Link, nuestro héroe. ¡Ja! 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 ganadrón! Este si que hace unas bromas bastante pesadas. Me voy a perder tiempo recogiendo unas cuantas rupias. Bien. Ahí muestran unas cuantas mascaras y todo eso. Y objetos, no solo mascaras sino objetos en este juego. Uy, menos mal que cayó una flor o si no hubiera sido una fea caída. ¿Qué le pasa a ese estúpido caballo tuyo? No escucha ni una palabra de lo que se le dice. No tiene sentido montar un penko como este, así que te hice un favor y me libré de él. Jeje. Au, yuju, ¿por qué esa cara tan triste? Creí que nos estábamos divirtiendo. Oh, venga. ¿De verdad crees que puedes derrotarme? Y la maldición Deku comienza ahora. Eh, hermana. Eh, eh. Esculquita, espérame, aún estoy aquí. Tael, no puedes irte sin mi. Tú. Si no hubiera estado contigo, no me hubieras separado de mi hermano. Bien. No te quedes ahí parado, niño Deku. ¿Has algo? ¿Por qué me miras de ese modo? ¿Qué pasa? ¿Te comodas en la cara? ¿Quieres dejar de mirarme y abrirme esa puerta? Por favor, venga. Te lo pide una indefensa jovencita, así que da deprisa. Oh, Tael, me gustaría saber si ese niño sabrá cuidarse él solo. Y encima me echa la culpa porque se separaron. Hey, espérame, no me dejes atrás. Así que, mmm, todo eso de aquí de nuevo, todo eso de aquí de nuevo. Lo, lo siento. Así que, llévame contigo. ¿Quieres saber más acerca de ese Skull Kid que ha habido, verdad? Bueno, tengo una ligera idea de a dónde puede ir. Llévame contigo. Te ayudaré. Trato hecho, por favor. Bien, así que ya está hecho. Ahora bien, seré tu compañero, tu compañera. Al menos hasta que lo coja, hasta que cojamos a ese Skull Kid. Mi nombre es Taya. Así que, uuuh, encantada de conocerte o lo que sea. Ahora que tenemos todo tan acarrilado, podemos dejar de mariposear y movernos. Si me doy cuenta de algo, pulsa C arriba y te lo contaré. Con suerte, te las arreglará sin mi ayuda hasta entonces. Si te llamo, pulsa C arriba para inmediatamente. Puedo decirte que todavía no te has acostumbrado a tu canijo cuerpo de Deku. Bueno, bien, escucha. Si mantienes pulsando A como Deku, mientras estás encima de una flor Deku, puedes bucear en ella. Si esperas un poco antes de soltar A, serás lanzado fuera de la flor. Pulsa A mientras vuelas para descender. ¿Lo has entendido? Sí. ¿Seguro? Una cosa más. Pulsa A cuando estés en el suelo para realizar un ataque giratorio. Y a volar se ha dicho. Vamos a una plataforma más cercana. Y de paso, pillamos un cofre. Una nuez Deku. Nos buceamos. Nos vamos de plataforma en plataforma para evitar caer al vacío. ¡Ey tú! Vamos. Pulsa Z y háblame. Ahí está. ¿Lo ves? Puedes hacerlo si lo intentas. Cuando vueles sobre gente u objetos, pulsa Z para mirarlo. Así que... Si no hay ningún blanco, pulsa Z para mirar hacia adelante. Pero... Basta de hablar sobre esto. Esto. Ven a ver... Ven a este árbol y compruébalo. No, no puedo mientras estoy volando. Es extraño, pero su aspecto actual me recuerda a este árbol. Parece oscuro y deprimente, como si fuera a echarse a llorar en cualquier momento. ¡Qué triste! Y nos vamos en un camino bastante torcido y nos ubicamos en las cloacas. Listo. Te has encontrado con un destino terrible, ¿no? El hadas escondió del vendedor de máscaras. Soy dueño de la máscara de Máscaras Felices. He viajado lejos en busca de máscaras. Durante mis viajes, un duende me robó la máscara muy importante en los bosques. Así que estoy desesperado y ahora te he encontrado. No pienses mal de mí, pero te he estado siguiendo. Según modo de que recuperes tu cuerpo habitual. Si puedes recuperar el preciado objeto que te fue robado, te devolveré a la normalidad. A cambio, todo lo que te pido es que recuperes la máscara, la preciada máscara que me robó el duende. ¿Qué? No es una tarea muy simple, porque para alguien como tú no debería ser una tarea difícil. Excepto, el único problema es que soy un tipo muy ocupado y debo dejar este lugar dentro de tres días. Estaré muy agradecido si me traes de vuelta antes de que se acabe mi tiempo aquí. Pues sí, estarás bien. Veo que eres joven y que tienes un tremendo coraje. Estoy seguro de que la encontrarás. Entonces, cuento contigo. Y nos vamos. El amanecer del primer día. Me da repelus. Ese vendedor de máscaras fue el que, lo siento, estaba pensando en voz alta. Pero tres días, incluso sin dormir, no nos dará tiempo con unas miserables setenta y dos horas. Vaya exigencias. Bien, no nos quedemos aquí. Tenemos que ir a ver a la gran hada. Mira, tú quieres encontrar a Skull Kid, ¿no? La gran hada sabrá dónde se encuentra. Ella lo sabe todo. Entre tú y yo, Skull Kid no tiene nada que hacer contra la gran hada. Ve al santuario que está cerca de la puerta norte. Allí encontrarás a la gran hada. Pero antes tengo alguna cosa que hacer. ¿Ah? Es el perro. Vamos a ver. Ah, no puedo hablar con él. Por el momento. Con el de la máscara de Keaton. Bien. Ahora vamos por la hada. Hada. Por favor, escucha mi súplica. El enmascarado Skull Kid me ha roto dividido en cachitos. Por favor, encuentre un modo de devolverme a la fuente de la al norte de la reloj. Ok. Nos vamos. Vaya música que se está escuchando. Ahí está el correo. La capa. Hada. En Bien, nos vamos a la fuente de la Gran Hada. ¡Oh no! ¡La Gran Hada! Pero tranquila, Ty. Ya tengo todo controlado. Bien, es la Gran Hada. Taya y tú, jovencito del cuerpo alterado. Gracias por devolver mi destrozado cuerpo a la normalidad. Soy la Gran Hada de la magia. Pensaba que ese niño enmascarado me estaba ayudando y me escuide. Esto es todo lo que puedo ofrecerte. Te concedo el poder mágico como signo de mi gratitud. Por favor, acéptalo. Y obtenemos un poder mágico. Podemos lanzar burbujas explosivas. El hombre que vive en el observatorio de las afueras de la ciudad sabe dónde está Skull Kid. Pero cuidado, no debes subestimar los poderes de ese niño, amable jovencito. Una vez que recuperes tu cuerpo habitual, ven a verme. Te ofreceré más ayuda. ¿Ok? Gracias por todo. Vean, Hada. Vamos caminando. Vamos. Toma. ¿Qué es esto? ¿Ropas verdes? Hada blanca. Señor, ¿es usted por casualidad un Hada del bosque? Oh. Mi nombre es Tingle. Creo que yo soy lo mismo que usted. Señor, un Hada del bosque. Desgraciadamente, aunque ya tengo 35 años, todavía no ha venido ningún Hada hasta mí. Mi padre me dice que tengo que crecer y actuar de manera acorde a mi edad. ¿Pero por qué? Porque Tingle es la reencarnación de un Hada. Mientras espero que llegue mi propia Hada, vendo mapas para ayudar a mi padre. ¡Qué suerte, qué suerte! Estoy muy agraciado por tener un Hada. Estoy muy agraciado por... Lo sé, lo sé. Debemos ser amigos. Sí, sí. A cambio, le venderé un mapa muy barato como señal de nuestra amistad. Ahora, comprará uno de los mapas de Tingle, el de Ciudad Reloj, que es el que necesito ahora. Ahora podrás orientarte por la ciudad. Bien, venga a verme de nuevo. Tingle, Tingle, Cololipa. Ah, esas son las palabras mágicas que Tingle ha creado. No se las robé. Muy mal pensado ese. Creerá que... Toma. A eso le llamo una buena puntería. ¿Ha sido tú el que ha explotado eso de ahí arriba? No está mal para un Deku. Nosotros, los Bomber, tenemos un escondite que conduce al observatorio de las afueras de la ciudad. Necesitas un código para entrar. Quizás te diga cuál es. Pero no creas que te lo vas a obtener tan fácilmente. No puedo decirte cuál es el código. Primero debes pasar mi prueba. ¿Estás listo? Sí. Muy bien. Alineados todos. Si puedes encontrar a 5 con nosotros antes de la mañana, por la mañana de mañana. Te enseñaré el código. ¿Estás preparado? Sí. Y ahora... Encontramos uno. De una sola vez. ¡Wow! ¡Me pillaste! Ahora solo quedan 4. ¿Bien? Aquí hay otro por aquí. ¿Si encuentro rupias? Bien. Vale. Vale por unas rupias. Bueno. Tengo 5 rupias. Así que... Ah, es el líder de los Bomber. Sí. ¡Wow! ¡Me pillaste! Ahora solo quedan 3. Oh, ¿por qué tenemos que jugar esos estúpidos juegos de niñatos? Venga. Date prisa y encuéntralos. Quedan solo... 20 horas con... 22 minutos hasta la mañana. Bien. Ya encontré a uno. Estamos en el S. La ciudad reloj. Bien. Ahora vámonos... Por ese chico. Como que los pollos son... ...buenos para caídas. ¡Wow! ¡Me pillaste! Solo quedan 2. ¡Me pillaste! ¡Me pillaste! Ok. voy a atrapar si guau me pillaste ahora guau me pillaste ahora solo falta uno bien más rupias más rupias ahora nos falta buscar al último pero antes voy a ir al banco a depositar unas rupias una setia no está tan mal pero rupias son rupias en el oeste de ciudad reloj qué tal jovencito no querrás depositar algunas rupias en esos días incluso aunque la gente tenga bastante dinero no deposita nada nada así que por un tiempo limitado te daré un regalo especial dependiendo de cuánto dinero deposites por ejemplo si deposita 200 rupias te entregaré un afecto al que le permita llevar muchas rupias así que qué vas a hacer depositar rupias por supuesto muy bien así que 7 sólo que puedo depositar no 6 no 6 no listo 7 rupias 7 rupias así que jovencito cuál es su nombre es jonathan vale no olvidaré tus depósitos déjame ponerte un sello con mi tinta especial relájate relájate ni siquiera ni dejas ni dejas marcas ni te hará daño ya está ahora cada vez que te vea sabré que eres tú bien jovencito ahora mismo tengo un total de 7 rupias regresa cuando quieras y haz un depósito cuando ahorres un poco pues si es importante ahorrar y encontramos al último niño au que mal por fin me atrapaste eres muy bueno para ser Deku si fueras humano entonces podría darte una copia del cuaderno de los bomber y hacerte miembro que pensáis chicos ni hablar no queremos Dekus creo que uno una vez creo que no una vez un niño que no era humano se unió a la banda y chico lo lamentaremos toda la vida lo siento pero te enseñaré el código tal como prometí solo te puedo decir una vez así que presta atención 5 4 3 2 1 es la entrada a nuestro escondite que está en el este ciudad reloj y vamos a dejarlo por hoy y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a selvinch gameplays y books yunes el bow tony w alejandro soler yo soy tu youtuber miguel onge sermatrix elisabethmc pecnimo de 200 2.9 animolina y gabi gamer muchas gracias a todos por su atención un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau